hola namaste bienvenida bienvenido a tu práctica de meditación del día hoy vamos a comenzar reconociendo y sintiendo el cuerpo sin juicio preparándonos para lo que tenga que ofrecernos el día así que ponte cómodo cómoda en tu postura favorita para meditar y vamos a comenzar primero haz un repaso de tu postura busca que tu espalda esté lo más alargada que puedas manteniéndola así con el mínimo esfuerzo luego deja que tus párpados se vuelvan pesados y si es cómodo para ti cierra tus ojos por completo o mantén la mirada en un punto fijo cercano a ti ahora inhala profundo por tu nariz lentamente inflando el abdomen y expandiendo la caja torácica en todas direcciones haz una pausa hasta arriba y luego lentamente por tu boca deja ir ese aire con alivio repite dos veces más inhala a tope a tope a tope y exhala repite una vez más y siente como si te quitaras de encima cualquier presión que tengas para el día de hoy ahora deja que lentamente tus labios se junten y solo respira por tu nariz deja que lentamente fluye el aire por tus fosas nasales alimentando todo el cuerpo haz voluntariamente más lenta tu respiración y suaviza el rostro tus manos las piernas hasta los dedos de tus pies escucha los sonidos que existen a tu alrededor siente la temperatura del espacio en el que te encuentras siente la temperatura del espacio en el que te encuentras siente la temperatura del espacio también ahora reconoce si hay algún olor característico del espacio en el que estás el cuerpo es tan maravilloso que si el olor no es muy fuerte se acostumbra a él y parece imperceptible después de unos minutos de estar en un lugar sin embargo si haces un pequeño esfuerzo puedes apreciar ese olor de forma consciente personalmente el olfato es uno de los sentidos con el que menos conecto y lo que me ha servido es utilizar inciensos con olor o aceites esenciales para conectar más con este sentido si te identificas tal vez te sirva alguno de los elementos antes mencionados para la próxima vez que medites ahora trabajemos el no juicio nota tu diálogo interno y cada que surja un adjetivo calificativo para algo que estés percibiendo busca cambiarlo voluntariamente de forma consciente cambia ese diálogo interno y describe sin el adjetivo calificativo un ejemplo sería que irritable sonido aquel que suena como de construcción en lugar de eso podrías describir parece que suena alguien martillando algo metálico o un bloque chocando con otro intentalo intentalo y percibe como el quitarle el adjetivo calificativo le quita también todo ese peso emocional que suele ir acompañado del juicio y sigue durante los próximos minutos con este ejercicio de que cada que en tu diálogo interno surja un adjetivo calificativo lo reemplaces por una descripción mucho más neutral y puedes llevar tu atención primero al cuerpo a sus sensaciones a lo que llame tu atención procurando que sea algo presente y 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 por tu boca suelta y y y y y y y y poco a poco mueve tus dedos estírate y recuerda llevarte este ejercicio allá afuera cuando salgas de casa cuando durante el día los juicios dominen que sepas que es totalmente normal y humano generar juicios sin embargo cuando aquellos tengan demasiado peso o sean excesivos busca hacer el ejercicio de cambiar el diálogo interno a una descripción neutral y observa qué efectos tiene en tu día a día y así los beneficios no sólo se queden en estos breves minutos de práctica qué sorpresa tendrá el día de hoy ya veremos pero que sepas que este ejercicio está disponible para ti cada que lo necesites mi nombre es baruc acosta y si quieres ir a un evento presencial busca en mi instagram yoga con baruc toda la información si quieres practicar yoga conmigo y apoyar todo este contenido búscame en yoga con baruc punto com gracias a todos aquellos miembros que están inscritos al estudio online ya que me permiten seguir compartiendo de forma gratuita este contenido sin más excelente semana y nos vemos la próxima para continuar con otra práctica